Aunque a veces novedan la culpa por mi sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, aunque a veces novedan morirme a lo por ti, que no haya ni la tierra, y tenerte que decir que no te aquí muerta hasta el fin. Como así, aunque a veces novedan la culpa por mi sí, la maldita exigencia de ser libre y no deje que la tierra lleve la bandera y le queda de lo más alto en tu cabeza, que la reina y no da vida el plazo, aunque a veces novedan. Aunque a veces novedan ese miedo a vivir, poder perder las cuentas que consiga construir, aunque a veces novedan, que solen existir, que maten tus mareas y tu muero ya de mí, que para mí me quieran resistir. Aunque a veces novedan la culpa por mi sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, lo que creencia de ser libre y no existirá, lo que hace pescador es violación. Vengo con toda la fuerza a su estrategia Y lo que tiene la piel se me va a dejar Y la cual no va solto en tu cabeza Que me reina y no baila el corazón Aunque a veces duela